Esto nos opone a un reto. Las realidades son insignificantes. Otro cadáver para las alcantarillas. Tu equipo ha destruido una torreta. ¿Quién juega con fuego? ¿Quién juega con fuego? Disfruta el sabor de la vida. ¿Quién juega con fuego? Un legendario. ¿No asesina todo? Fuera de mi camino. No podrás esconderte. Ha muerto un aliado. Fuerza una torreta. El equipo ha destruido una torreta. El equipo ha destruido una torreta. ¡Fuerza un aliado! ¡Fuerza un aliado! ¿Quién juega con fuego? 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 ¿Quién juega con fuego?